Mirad que carne en salsa, con sus patatillas, eh? Aquí con sus patatillas, veis? Bueno, buenos días, que vamos a hacer carne en salsa, eh? Mirad, que fresa de huelva Mirad que fresica de huelva Auténtica de huelva, mirad que fresa Fresa, estas son fresas, estas no son fresones, son fresas Y, este cachito, las fresas van a hacer para hacer mermeladas Que voy a hacer mermeladas y voy a dejar unas poquitas, las más boniquillas las voy a dejar para comerlas con leche Y las más feillas, las dejo para mermeladas Y esto para hacer carne en salsa, que la voy a trocear ahora mismo Está ahora Bueno, mirad, ya he partido, mirad La carne Esto lo vamos a poner aquí Voy a dejar la pimienta Achele la pimienta Y sal Vamos a encender la lumbre Mientras Uy, Dios mío Uy Esto que me han quitado Que se le baja el seguro Que se le baja este orillo No voy a echar mucho aceite Porque ya devorcí el cerdo Tiene ya suelta de la silla Así que no Le he echado, mirad Un poquito, ¿veis? Lo suficiente para que esto Para que la carne se dore Se me bajan las tiras del suelta Madre mía Vamos a hacer Una buena Salitada Hay mucha sal Así luego no tengo que echarle sal A la salsa Voy a darle las manos Es que con las manos mojas Lo voy a darle Al pimentero Panito aquí le empico Ahí No se te ha caído la papelina Que esté bien Toda de sal Lo voy a echarla Es que tengo Hoy termina Para no verme Calencilla Un salsa Con sus patadillas fritas ¡Mmm! ¡Qué gana! El plato es para apoyar La cuchara Quería sacar A ver A ver Voy a sacar las manos Y alicé A ver ¿Ves tú? ¿Dónde vas yo otra vez? Pero otro día Así se me cae Así se me cae Puñatillas Vamos a ver Necesito unas buenas balas Échalo Me cuesta mucho trabajo Me cuesta mucho trabajo Vamos a ver Vamos a ver ¿Eso es ahí? Bueno Voy a poner una cebolla Un pimiento Y arroz Así que voy a dar un poco Uno Un pimiento Taylor Pas Y Ajame En 16 Vamos a seguir La cuchara ¿eni en la cemos a felicidades? Tengo Tienes ¿Ya? what I esten ¿Ya? ¿No se le llama? Buen, buen, buen. Buen, 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 buen. Están haciendo ahí por aquí. ¿Veis? Buen, buen, buen. Bien, bueno ya está grande. Su espía, aquí. Los líneos tienen la garganta. ¿Tan roja? ¿Tan roja? ¿Tan roja? ¿Tan roja? Ahí, hombre. vamos a ver Ostras, mira pues, que tengo otro cacho de carne aquí, que va a caer también, a la olla, que es también el cerdo, ahí, pues mira pues, que la olla la va, que la tengo de ayer, pues que ayer, ayer, así ayer, hice chuletas, empanadas, y tenía este trozo gordo, y mira, la voy a partir por la mitad, ¿no veis?, este trozo gordo, y mira, ahí, y va a acabar, también el lobo, ahí, andando, es que la he visto ahí, solitaria, y la más despertita, está, y lo dejo ahí, se me olvida, y ya no se lo come nadie, vamos, ahí, ahora, vamos a pelar, voy a quitarle esto, al pimiento, y se lo echa entero, oye, quiero que veáis, lo que yo hago con los tomates, cuando se me ponen feillos, yo creo que no me lo haré para vosotros, ¿no? vamos, digo yo, creo, yo creo que lo hace todo el mundo, a ver, esta cebolla, va a caer, esta hermosura de cebolla, va a caer, esta hermosura de cebolla, y ahora, vamos a ver si la verdad, parece, 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 cintas, estevo, ya, estevo, ya, estevo, ya, estevo, ya, estevo, ya, estevo, ya, estevo. o si ¿Ve? ¿Ve? Sí ¿Ve? ¿Ve? que tiene este lado fello ahí, ¿quiere? voy a coger, ya que estoy aquí, voy a coger el labre lo voy a dejar el labre, así que están feillos lo voy a aprovechar esto va de dinero esto es feillo que parece que la rollo un rato mirad, labre no le voy a echar pimiento rojo porque ahora os voy a enseñar porque ya tengo preparada yo la salsa, ya sabéis que yo siempre hago salsita de tomate esta que yo la enseñé a hacer, seguramente vosotros sabéis mejor que yo veis, esta es mi salsita de tomate, pero esto ya cuando esté hecho eso veis, mirad, que pedazo de esto y está frito con pimiento rojo así, lo voy a apartar aquí y bueno, voy a coger los ajos un par de ajillos voy a coger estos que tengo aquí estos dos que están juntos y aquí está listo este que tiene aquí un ajillo bueno, pues esto va aquí y aquí ahora ahí fuera ay 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 que no me di ni cuenta ay ay voy a cortar esto vamos a lavarla ay ay voy a arreglarla donde están las mariflores ay mira cada día me arreglaron esto es que se le sale de vez en cuando creo yo bueno, mirad me la han arreglado estupendo ahora le voy a echar un poquito de vino cuando eches las zanahorias no me importa que estén muy tiernas las zanahorias no me importa que estén que se queden muy tiernicas voy a poner estos juntos ay ay vámonos uy, aquí se le ha quedado un poquito de de feiro este ahí se le ha quedado un poquito de casca ya está y ahora voy a echarle ahora cuando eche las zanahorias este vino están saltándolas las zanahorias para darle para darle a los zanahorias vamos a ir echándolas ya le echo un poquito de vino que no tenéis vino no importa no pasa nada salen muy buenas también sin vino también salen buenísimas sin vino también como no tengo vino no le echo vino hoy es sábado hace un día de espectáculo espectacular de bueno espectacular de bueno ahí ahí y vamos a echarle el vinillo hay hay oye el vinillo donde me ponen el vinillo hay hay ay ay oye el vinillo el vinillo Estaba hecho un chorreoncillo, ahí, un chorreoncillo. Ay, caramba, 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 caramba. Bueno, miren ya, no me perdí. Para ahí, para adentro. Ahí, ahí. Ahí. Qué rico. A mí la verdad es que me encanta. La carne en salsa, me encanta. Ahí ya está una chuleta en salsa. Ahí. Bueno, con esto ahí, y voy a coger una taza de estas. Pásame el agua y azotearle la tapadera, su tapadera. Ya sabéis. Aquí está. Yo le doy una hora, ¿eh? Yo le doy una orilla. En un... En uno nomás, pues le dais más tiempecillo, ¿eh? Hasta que esté bien a la carne. ¿Vale? Hasta que esté técnica la carne. Y ya está. Y tú, ¿vale? Ya. Vamos. Bueno, voy a echarle ya el agua Bueno, voy a echarle ya el agua Hay que ver lo rico y lo bien que huele la carne es así Lo bien que huele Bueno, voy a echarle una mitad de sal, muy poquita eh Este es el puñillo Y ya no lo echo más Hasta que no tenga el mínimo de salsa El mínimo de salsa Vale Pues hasta que empiezas el chuchu una horilla ¿Ven? Cuando esté listo y vaya a echarle los dedos para pasarla por la mini Dime Os lo digo Hasta ahora Bueno, mirá Ya está la olla Ahora una hora ¿Ven? Se la ponéis en una olla así En una olla así Una hora Para que se la cambie muy técnica, muy técnica Y luego sacarle su pimiento y la cebolla ahí abajo Y meterlo en las melichines con el sematillo este que tenemos ahí preparado ya Con su pimiento y la cebolla Con su pimiento y la cebolla Las que estoy haciendo ahí, me mirá la de frito Se la voy a subir también, eh Está recién Está muy fácil de hacer También me la hace Hasta ahora Dentro de una horita cuando esté Os lo enseño Que no vaya a pasar la bola Bueno, pues aquí estamos Vamos a ver Oye Oye Es así Ya estaba apretando yo más Pues a ver Esto que iba a cerrarla Yo más todavía ¿Ves? Mirá lo que queda ya de calma Pues esto Vamos a seguir dándole caña de España Ahí Ahí Y vamos a coger El vaso De la mini pymes Mini pymes O de la pymes O congelera Ahí Y vamos a coger La cuchilla Vamos a coger esto Ahí Toma ya Ahí Ahí Y ahora vamos a coger los ajillos Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Los ajillos Oye, estaba eso ahí Uy, lo bajo Se la han quitado Cuchado Hay que tener mucho cuidado Porque están ¿Ves? Están sueltos Por aquí, ¿ves? Ahí Uno suelto Se la ha quitado El pellejo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, aquí hay otro Aquí, otro no Hay uno pequeñito Por aquí Y otro por aquí Ahí Pero, ¿dónde está el El pellejo? Bueno Pues que se lo quiten No creí No creí No creí No creí Voy a hacer cabido Uy Saca ahí Saca ahí Cabe de vamos a coger mira ¿sí? esto ahí y otro más ahí ahí no sé si he echado voy a echado otro ahí bien agradecido ahí ahí voy a echado un poquito de especias amarillas un poquito de especias amarillas ya salió volando la bolsilla del león a coger un poquito de especias amarillas aunque va a tener un poquito de color pero ahí y ahora vamos vamos a apartar esto un poquito para atrás para atrás para atrás para atrás que ni roce a la cámara que si no vamos ahí ya está vamos a hacer esto primero caramba no 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 y ahora vamos a echarle aquí ¡Ay! 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 ¡Tome ya! ¡Ay para bailar la bamba! ¡Ay para bailar la bamba! ¡Se necesita una boca de gracia! Bueno, vamos aquí, y vamos a abrochar, y la vamos a poner un poquito más, un cuarto de hora, así. Yo no tengo puya, y ¿dónde está? ¡Ah, aquí está! Cuando esté cocijo, con techo, os lo enseño, ¿vale? Ya freís mientras patatas. Y aquí tenemos, mirad, mirad, mirad nuestra mermelada, ya se va coando. ¿Veis? Y no necesita echar ni gelatina, ni gelatina, ni nada, cosas raras. ¿Veis? Nada raro. Solo cosas raras. Bueno, que tengo las patatas, que las tengo ya. Mientras esto se hace, yo voy a cortarlas. Voy a cortarlas, que las tengo aquí. Y voy a cortar un montón. Voy a echarla aquí, en este mismo plato. ¿Lo tengo aquí? Ajá. Aquí las voy a echar. No sé si hacerlas para... Voy a echarlas largas. Ajá. Así. Ya, vamos a hacer. Así. Ni muy grande, ni muy chica. Así. 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 Ale. Unas patatillas bien hermosas, y ya empezamos, que hermosura eh, ahora echamos un poquito de sal, y nuestras zapas a freír, las voy a poner en acá el fuego pequeñico, voy a ponerlo ahí, y esto ya mismo está, ya voy a freír, ahí, un flotillo ahí de poquitito, ya está buena, y cuando estáis rechos, ya tengo las papas fritas, es que mirad, nada acompaña una patata frita, o una carne sartita, o un puré de patata, o un café, ya está, es lo mejor que me da, es lo mejor que me da, es lo mejor que me da, al menos, a mi me parece bien, para uno, no le gusta otras cosas, ¿no? Voy a usarle otra cosa, pero ahí, este, ahí, vamos a echarle una frita de sal, y aquí aceite, ah, aceitecito, pero algo que tipo, voy a echarle aceite, bueno, mirad, aceite de olito, dice inglesa, de aquí de granada, veis que pone loja, la loja es loja, eh, de loja, allí de un pueblo de granada, muy, 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 a ver, ahí, ya no le eché la sal, ah, carajo, carajo, carayillo, carayillo, que me dicen dos, carayillo, caray, caray, oh, caray, oh, caray, oh, carajo, hasta que le ha hecho el caso. ¿No creen? Ahora, voy a pelar otra patatilla más, esta, no voy a pelar otra. Voy a pelar otra patatilla, y así ya ha venido el almuerzo preparado, ¿eh? Nuestro almuerzo, que hoy es sábado, 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 sábado. Y llegaste a mis embarques, ¿no? Hago eso en marques. Y llegaste a mis embarques, señor. El trapillo. ¿Ya juega esto? Esto de mí. Carajito, te quiero, carajito, te quiero, carajito, te quiero, carajito, te quiero. Vamos a ver, ¿te vas a ver? Ay, no vas. Yo tengo aquí, este para dos, y este para otros dos. Y el que quiera más, porque si vaya, ya va, al restaurante, ya va. ¿No creen? Vaya. ¿Esto está ya todo? Pues ya está, ¿no? Pues ya está ya apartado, ¿eh? La pastilla está muy fina. Está demasiado bonito. Entonces son demasiado bonitas las papas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver en esta. Ahí. 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 Voy a hacer que las papas prepara, la carne prepara. ¿Ya? Ahora. Bueno, pues cuando ya está todo, os lo enseño, ¿vale? Aquí, voy a poner este plato por aquí, que voy a limpiar aquí. Y voy a fregar estos cacharrillos que tengo ahí. Ahí. Toma ya. Ahí. Hasta ahora. Bueno, mira. Patatillas, patatitas, patatillas. Sí. Patat, patatitas, patatillas. Ahí. Una. Patatillas para acompañar nuestra panza. Patatillas. Patatillas. Patatillas con aceite de oliva virgen extra. ¿Eh? Y un poquito de aceite de guiaco. Porque si no, se pone muy fuerte. Y una patatita. Nos vemos en el b competitivo ahora estoy enfadiendo esta en la cueva esta en la cueva Vonga unda ¡Suscríbete! 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 Bueno... Pues ahora venimos... Cuando ya esté todo terminado... Os lo enseño... Bueno, mirá, ya está todo terminado. Aquí tenemos nuestra carne en salchilla que está, que esté, que está, que está rica. Mirá. Mmm, jejeje. Qué rica. Ahí. 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 Mirá. Mirá, mirá qué carnizo está muy rica. Mmm, mirá. ¿Eh? Con sus patatillas aquí. Y ahí estoy friendo más, ¿eh? Mirá. Qué rica, ¿eh? Con estas patatillas, mirá. Mmm. Está manchado ahí. Mmm, bueno. Hasta otro día digo.